Música ¿Qué tal? ¿Qué tal Javi? Tienes cara de runner Está en la BP este Está en la BP, le he dicho que se espere y que suba un poco y dice, ¿cómo voy a subirme? Os espero aquí y yo digo, bueno, lo que tú veas Son cuatro horitas largas Música Música Bueno, vamos a darle un poquito de caña aquí para correr montañas Probable Vale, ¿qué? Música 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 Música